El 1 de agosto del 2010 se cumplieron 46 años de fundación del Partido Comunitario El 1 de agosto del 2010 se cumplieron 46 años de fundación del Partido Comunitario El 1 de agosto del 2010 se cumplieron 46 años de fundación del Partido Comunitario El 1 de agosto del 2010 se cumplieron 46 años de fundación del Partido Comunitario El 1 de agosto del 2010 se cumplieron 46 años de fundación del Partido Comunitario De este partido expresar el saludo revolucionario y a propósito de este homenaje expresar a la ciudad de Guayaquil Que el partido en sus 46 años reafirma el compromiso de conducir a la clase obrera y a los pueblos del Ecuador Hacia la perspectiva de cambio para instaurar en este país el socialismo científico La sociedad de los trabajadores que resuelva definitivamente los problemas de crisis, de miseria y de hambre en el país Hoy que vemos que el gobierno de Rafael Correa Ese mamotrato de socialismo del siglo XXI Está cayendo en el fracaso Porque ha traicionado los intereses de la clase obrera y los pueblos del Ecuador Nosotros reafirmamos nuestro compromiso Y señalamos que más temprano que tarde El proyecto del Partido Comunista y Marxista del Ministro del Ecuador Triunfará en este país E instauraremos una sociedad socialista Por eso el día de hoy Convoquemos a los trabajadores A los comerciantes A las amas de casa A todos los pobladores de esta ciudad y de todo el Ecuador A organizarse en el Partido Comunista, Marxista y Leninista del Ecuador Para llevar al triunfo la revolución del Ecuador Compañeros Queremos concluir gritando Tres victorias a la revolución en el Ecuador ¡Victoria! 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 ¡Revolución en el Ecuador! Muchas gracias compañeros ¡Lucha Popular! ¡Mantipedialista! ¡Partido Comunista! ¡Mantipedialista! ¡Mantipedialista! Las consignas revolucionarias se hicieron escuchar Y la posición firme de los militantes del PSML se hizo sentir Con la convicción que legaron Milton Reyes, Jorge Tinopo, Rosita Paredes, Jaime Hurtado, Rafael Arrea Y todos los comunistas que dieron hasta su último aliento por el triunfo de la revolución proletaria en el Ecuador Este acto hace parte de la celebración que se cumple en el Ecuador Por uno de los acontecimientos históricos más importantes para la liberación de los pueblos El PSML es el partido de la clase obrera El jefe político de la clase obrera y de los pueblos del Ecuador El estratega de la lucha que conduce a los explotados a la conquista del poder político del Estado Para la construcción de una sociedad con justicia, libertad y bienestar El socialismo y el comunismo De las vidas del partido dominista De las vidas del partido dominista El jefe dür va a evaluar El jefe político de la clase obrera